Música Déjame verte a los ojos Para saber si me quieres Música Yo no confío en tus palabras Que más que un tanto me quieres Déjame verte a los ojos Para saber si me quieres Música Déjame verte a los ojos Música Para saber si me quieres Música Música Yo no confío en tus palabras Que duermen más que tus dientes Déjame verte a los ojos Música Para saber si no quieres Música Música Primero hay que aprender Música 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 La vida es muy bonita Para que te la margas La juventud gordita Y la pelea es muy larga Música 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 Yo no confío en tus palabras, ni en lo que tanto pregona Déjame verte a los ojos, para saber si perdonas Déjame verte a los ojos, para ver si hay tormenta Oh, calma Ahí se ve como está el cuerpo, el pensamiento y el alma Déjame verte a los ojos, para ver si hay tormenta Oh, calma Primero hay que dar, para después recibir Primero hay que pensar, para saber qué decir Tú debes ser mujer, más que muchas mujeres Tú ciegas y al dolor, y si el llanto te lo abre Dile al rencor a Dios, aunque lo oigas que lares Es mejor sonreír que saltiste, si es de amor, del amor que te cuadre Que no es bueno sufrir, ya tuviste, y más si tienes a tu padre y a tu madre